El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que los populares han solicitado la convocatoria de la Comisión de Presupuestos en las Cortes Regionales, ya que afirma que es fundamental que la comunidad autónoma cuente con unos nuevos presupuestos para abordar la realidad post-COVID, con el objetivo de llegar a un gran acuerdo que recoja las propuestas de la sociedad civil castellano-manchega. Ha sido indicado Núñez añadiendo que esta escucha activa habría que plasmarla en un nuevo presupuesto, no solo para lo que queda de año, sino también para 2021 y 2022, como un gran acuerdo para el futuro de Castilla-La Mancha, serio y riguroso. Núñez ha asegurado que es el momento de pensar en los hospitales, centros de salud, residencias, colegios, universidades, campo, autónomos, empresas y tercer sector, por lo que insiste en que a ellos debe ir encaminada la realidad del presupuesto de Castilla-La Mancha. Según ha recordado el líder del Partido Popular, Pagé es el presidente peor valorado por los ciudadanos, ya que durante la pandemia dice que se ha dedicado a regañar, estando enfadado permanentemente. Entre los colectivos que han sido objeto del presidente de la Junta han estado los sanitarios, los profesores, los mayores, los alcaldes e incluso los fallecidos, dejando de llamar a la oposición en abril, desoyendo todas las propuestas del Partido Popular de Castilla-La Mancha que estaban encaminadas a la bajada de impuestos, ayudas a autónomos y pymes, apuesta por el campo, realización de test masivos o EPIs en cantidad y calidad. Además ha pedido al Gobierno regional garantizar la atención sanitaria, ya que es vital seguir trabajando en la apertura de nuevos espacios sanitarios, como el Hospital Universitario de Toledo. Algo urgente, dice Núñez, para prevenir nuevos rebrotes del virus. En este sentido, ha dicho que no puede pasar como en marzo, cuando Page se negó a abrir el hospital cuando más se necesitaba. Para Núñez, no es de recibo que el Hospital de Toledo siga cerrado o que se despida a profesionales sanitarios, al igual que no se está escuchando a los colegios profesionales de médicos, enfermeros, fisioterapeutas o farmacéuticos, que afirma que son los que tienen la clave para la garantía de la atención sanitaria.